Estos son los instantes en que varias personas intentan rescatar al conductor de ese camión que quedó atrapado al colisionar con uno de los buses en el que se movilizaban hinchas del Junior de Barranquilla. El hecho se presentó hacia las 6 de la mañana de este miércoles en el kilómetro 105 en la vía de la Lizama-Río Hermitaño y la troncal del Magdalena Medio. Esta mañana nosotros recibimos a las 6 de la mañana 14 buses que son hinchas del Junior de Barranquilla con destino a la ciudad de Bogotá. En el kilómetro 105 tras de ir la caravana compacta va con acompañamiento de la policía de tránsito y transporte del departamento Magdalena Medio. Un conductor imprudente adelanta en doble línea colisionando con el cuarto bus que va de la caravana. De este accidente de tránsito nos deja el conductor del furgón lesionado, herido. En este momento pues llegó personal de bomberos para ser trasladado hacia la clínica aquí en Barranca Bermeja. Al parecer y según información de las autoridades de tránsito y transporte del Magdalena Medio, el camión tipo turbo habría invadido el carril contrario ocasionando este accidente. 14 buses custodiados por policía de carreteras habían salido de Barranquilla con unos 450 hinchas hacia la ciudad de Bogotá para ver el encuentro de la final del equipo tiburón con el Deportivo Pasto. Lamentable vemos nosotros todavía esta clase de accidentes se nos presentan por el comportamiento humano. Vemos nosotros que la caravana va compacta acompañada por la policía de las instituciones de tránsito y transporte. Al ver la policía esta maniobra peligrosa lo que hacen es pitarle al conductor. El conductor no se percata que es allí cuando colisiona con el cuarto bus que va de la caravana con destino hacia Bogotá. Realmente el conductor herido, en este momento los buses continúan con su destino a la ciudad de Bogotá, 13 buses, los hinchas se montaron a los otros buses. En este momento ya vamos por el sector de Puerto Araujo con destino a entregarlos a Puerto Salgar. La sección de tránsito y transporte de Cundinamarca tiene también un fuerte dispositivo para hacer el ingreso a la ciudad de Bogotá. Hasta el lugar se desplazó personal de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja con una máquina de rescate y adelantaron las labores de extracción del conductor que había quedado atrapado en la cabina de su vehículo, siendo trasladado a un centro asistencial del puerto petrolero. La persona herida fue identificada como Juan Ríos de 50 años de edad. Las autoridades hicieron un llamado para que se maneje con prudencia y se tenga en cuenta las normas de seguridad. Gracias por ver el video.